Maestros ascendidos son grandes maestros espirituales que han ascendido y que ahora te están ayudando a ti y a cualquier persona desde su perspectiva celestial. Estos maestros están frecuentemente asociados con religiones del mundo, así que los maestros ascendidos con quienes trabajas es probable que estén alineados con tus preferencias espirituales o religiosas. Por ejemplo, los cristianos pueden trabajar con Jesús, los judíos con Moisés, budistas con Buda o Kuan Yin, hindús con Shiva o Ganesh y así sucesivamente. A fin de cuentas, pienso que he encontrado que los maestros ascendidos, igual que los ángeles, son sin pertenencia a una religión y trabajarán con cualquiera que sinceramente les pida su ayuda.